Si el caudal llegase a descender, Armando, cosa que ninguno deseamos, evidentemente, sería culpa del Real Oviedo, en parte. Vamos, que lo que te quiere preguntar, David, que no se atreve, es que si os duele que haya sido precisamente el Oviedo el que os haya dejado en esta situación. Ahora sí, que entre tú y yo, que ahora que no nos oye nadie. No, yo creo que no podemos en ningún caso culpar al Oviedo, porque lo que te digo, yo hablo con muchos jugadores y lo sienten mucho por nuestra situación y porque nos hayan ganado, pero yo formé parte de esa plantilla, tienen unas exigencias muy grandes con su afición, con la prensa y jugándose contratos de renovación, y yo creo que la culpa en todo caso sería nuestra, porque éramos el equipo que nos jugábamos tres puntos importantísimos, y además a lo largo de una temporada no puedes decir que perdiste por un partido o por otro.